Está bastante claro, ¿quieres ganar skins de Rust? Empieza ahora en raststake.com, usa el código TOREMIL5 y podrás conseguir más de 1.200 dólares gratis. Si ya habéis utilizado mi código, podéis volver a utilizarlo. Han restablecido los códigos, así que tenéis una tirada gratuita extra. ¡Wipe, jipe, chavales! Aquí sí voy a tirar para allá, aunque sea. ¿You like samba? Un par de hornos ahí encendidos. ¿Se viene a Loan in Tokyo? Se viene. Dios, ¿te imaginas? Me encantaría robar 2 o 3K de metal para llegar y hacernos la starter, loco de metal. Estaría guapísimo. Empieza así, pero si acaso apenas escuchen construir, me van a salir. Se puede entrar porque no tiene... Tiene multigriffeos, pero no tiene... A no ser que le hayan puesto el trucazo de los cimientos. No meto adentro, bro, mira. No meto adentro, bro, mira. ¿Existe de que me tire el kill? ¡Sí! ¡Sí! ¿Dónde? ¡Pégate kill! Sí, sí. ¿Dónde? ¡Estoy fuera! ¡Métete al Discord! ¿Por qué? ¿Número? T7 T7 Estoy al lado creo Están abriendo puertas Estoy afuera Me van a matar Me van a matar Me van a matar Me matan No sé cómo salir de aquí Del lado de 260 Para 260 hay un huevo que me puedes pasar todo Para el 260 Entre los muros Acá me ves? He de comprarme y todo ¿Cómo? ¿Lo estás pillando todo? Sí, sí, sí Bro, no mueras Esa es mi piedra Eh... ¿Algo más? Puedo comprar balas y más armas Con ese azufre ¿Qué pasa? No, 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 escóndete Escóndete donde pilles con eso Ay, mamazuca ¿Y aquí qué vendía? Jeringa Si es que me podía haber comprado de todo Me podía haber comprado de todo Tengo 20 de tela Si querés hago dos alijos Guardo las armas Ah, me ha matado Sí, alijos, alijos Guarda el arma y todo el azufre ¡Loco! ¿Has visto todo lo que me he llevado? Sí, sí, sí Fila azufre, semi, Thompson, fila metal Pero es que escúchame Que le he comprado con su propia azufre La Thompson y el semi Espérate Quédate por ahí con los zulos Que voy para allá andando A ver si me consigo una barca, bro Hostia, qué guapo Yo sé qué puto Stalker el colque Eh, Shorotón Qué puto Stalker el colque Cómo lo tenía ahí Dice, estoy fuera, me dice Qué puto Stalker el colque ¿La has guardado todo, no? Sí, sí, sí Todo el alijo Necesitamos una barca Mamazuka ¡Qué palo le hemos pegado! Tienes que haber comprado más cosas Sí, pero me iba a comprar balas Pero es que vendría una bala Si fuera vendido un paquete de 20 balas Y ya me las compraba Tengo un globo Sería muy fresco ir en el globo Pero en el globo necesitamos Hay que pillar lo grado entonces Vaya, pues me he comprado 10 cas de madera Tengo una fila de piedra todavía Y 160 de low, 200 de tela Tengo para hacer unos sacos para todo, bro Si consigo coger ese globo Es GG, eh Yo tengo 3 hornos, 3 cajas grandes, level 1 Va Armario, 2 calos Let's go, mamá Pues llevamos los más grandes encima Es increíble, tío El palo, todavía no me lo creo El palo que le he dado Hay un oso ahí Que como nos vendría para ropa, eh Yo tengo arco Pues lo mata Vamos a la nieve Si Ahí lo va a arcaro, eh Vamos directo al lounge Tienes miedo, compañero Demasiado ¡Oh! 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 What the fuck is this base? ¡Uf! ¿Y si la aterrizamos en el techo y nos llevamos lo que vendan? Sí ¡Qué hermosas torretas te esperan! Ahí arriba la vamos a hacer al lado de esa casa ¿En esas planas? ¡Hay un tío! Sí, un jazzy Un jazzy Un jazzy Y tiene semi, creo Puede ser de esa casa, tío Me gustaría acoplarme aquí en medio Todo el azufre que hay acá Vamos a vigilar lo que se va y nos acoplamos ahí en medio ¡Hostia! ¿En todas las centras nos vamos a poner? Creo que ni se enteró de que estamos arriba de él Porque si de largo ni nos ve A lo mejor vives en el 2x2 y todo Vale ¿Le damos de una? Sí, sí Pilla lo de la caja, bro ¿Agarraste el logre? Sí, te la va Sí Ok ¿O ha cogido todo? Sí, sí Puerta doble de chapa ¿Tienes? Eh, creación no Ven que nos voy a grifear Vete dentro ¿Estás dentro ya? Grifeo Ok, creación de puerta Es que me... Piedra aquí Piedra Vale, perfecto Es casi mejor, ¿no? Nos grifeamos y ahora abrimos Sí, sí Andamos poniendo normal Espérate, que hay que poner medio suelo Espera Quítate Quitaros Quitaros ¿Vale? Oh, eso no Pone el link ¿Cuándo puedas? Vale Te tiro la warbench ahí, que no se habla Oye, que no me jodas, pero... Nos vas, eh Sí El sitio Y todo A mí me gusta, eh Vosotros dedicaros al farmeo Yo me voy a por compost, ¿vale? Vale Hay un set ahí de buceo Nada, voy a sacarme la tarjeta verde y la azul Hay un marque allí Hello, bro What do you wanna sing, bro? I'll sing with you, bro Wee, 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 wee Wee, wee, wee Wee, wee, wee Wee, 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 wee Wee, 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 wee Wee, wee, wee Brother, I give you something If you stop, I give you something You can fight If you're still running You will die, man No, no, quiero... No, no, vamos a cantar juntos. Ok, tú primero y yo continuo con ti. ¿Cuál es tu canción favorita? Despacito. Despacito. No sé el resto. Quiero tocar tu cuerpo despacito. Quiero que me digas cosita al oído Wait, I'm friendly, don't worry Hey, my friend, hey, hey What the fuck are you doing, man? I'm friendly, I told you No, no, stop Go away, no Me no like, I introvert Wait, man Seriously, wait Toma Toma Oh, my God Thank you That's why I don't want to Ah, por culo, jelepollas Y me bebo tu agua Ah, tonto Tontito Me voy a reciclar, mis cosas nuevas Entonces, ese de ahí enfrente Es el que hemos visto Pues se va como a morir, loco Ese de ahí está en una puerta Son dos diferentes El que mismo hoy iba a Hassi y se fue para otro lado El de Rision estaba, venía de la central nuclear y con algo compuesto El de hoy tenía semi Vale, pues tengo verde, pero ¿has visto dónde hay que ir para la verde? Y acabo de reciclar fusibles Soy un, soy un visionario ¿Se disparan? Sí, pero no se van Ah, el vecino Son dos No, hay uno ¿Están cerca? Sí, son dos Sí, van para la casa ¿Para nuestra casa? Le dio a uno Pero llevan algo Sí, sí, que ya ¿Te ha matado? No No veo No se ve, bro No te puedo ayudar Tengo que ir a correr y me voy a meter a la casa Yo voy a curarme full vida ¿Te mata? Sí, porque justo ¿Te ha matado? Te ha matado Pero no llevo nada Pero si alumbré con antorcha lo mato, tío No tenía No tengo antorcha Ahora sí tienes, ¿no? ¿O no tienes algo? Ahí está alumbrando él Está alumbrando él ahora No lo veo ¡Eh! Quita compuesto Tiene compuesto Voy a curarme full vida No, 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 no ¿Qué haces? Esta es la derecha Vale, pues ahora salí los dos De los W para ahí Lo mato Salí corriendo a los dos Uy, queda otro Queda otro No te puedo levantar Responea, responea Toma Haz dos paredes Una calado Toma Ah, vale, vale Tengo, tengo, tengo Pon paredes, rápido Grande Ahora demuele la de enfrente Nada más La otra la puedes dejar Vale, deja la Thompson cargada Por si cualquier cosa Y yo voy a ir a traerme la verde La azul que diga Es un camino largo Pero bueno ¿Salimos ya? Sí, yo salí, yo salí Míralo, míralo ¿Dónde? Ah, la gente no soporta Hola, me ha dejado 10 de vida Hijo puta Va Que vamos a tener unos tontopollas Todo el día campeando ¿O qué? Mira, lo acaba de salir No dudo que sea lo mismo que Necesitad ayuda No Con mi vida fresco Y espada ¡Eh! ¡Hostia! ¡Qué hijoputa! Le da mocha, eh No sé si lo he matado ¡Hostia! ¡Loco! Me deja 20 de vida Desde ahí, eh Tienen de todo Para campear esto Sí, lo he matado Aquí tienen sacos Vamos a picar todos los sacos de afuera Va a salir para eso 170 de la le he quitado Oye, saquemos todos los dedos azul Mejor la puerta abierta Sí Sí, 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 sí Sí, sí Le rompo sacos Aquí están los sacos también Los de ellos Cartuchos, cartuchos ¿Quién está en la casa? ¿Corte? Eh, yo, pero ahí voy Dale, dale No, cartucho Veme Termines El todo que está a la derecha Ahí es mío No, loco ¿Rompo la pared esta, Tore? Cubre ¿Qué? Un jade de metal La pared esta que está Que está en la derecha Acá, la roja ¿La pared con la espada? ¿A la pared? ¿La pared de madera? Digo, a la pared ¿Qué dices? ¿A la puerta de madera? La puerta, a la puerta ¿Qué dices? ¿A la puerta de cartucho? ¿Te está haciendo cartucho? Sí, sí Estoy haciendo dos de ok cartucho Este susaco ¿Este susaco es tuyo? Eh, es mío Por favor, respawno por aquí Vino de por aquí ¿Qué? Por ahí tiene que tener otro Bueno, nos da tiempo de petar Atrás de cartucho Rili y tres ok Estoy haciendo, estoy haciendo ¿El call qué? Sí, sí Estoy haciendo el apolor Es muy fresco No va a venir luz de estos, ¿no? Qué pringao, eh ¿Tenías metal en el armario? ¿Eres esperado por la tela? Sí, un K Bueno, un K-600 Si querían hacer la otra cosa Madre mía, vaya inicio Deep, raideíto Robo de oro Madre mía Es Dream Team Vale Los de esa casa no están Vamos a dar al armario de una ¿Qué tienen? Mierda Jeringa arriba No importa Sí, pero me gustan los buzos 800 de K-300 Sí, sí, sí Hay una con arco aquí Villar lo que queda Hay que grifear, eh Vale ¿No queda nada que coger? No Venga, pues vámonos ¿Estás disparando? ¿La piedra tienes tú? Sí, toma, toma Toma, pille esto Lili, pille eso Esa copa Ahora piedra Lol Me voy ¿Te mata? No, no, no Me pego uno No, no Pero está con compuesto Puede demoler, eh Me da igual Vámonos Da igual Si no tienes nada 800 de K-300 800 de K-300, bro Ni el 2 del Tiri Y si es Thompson, ¿no? Tier 2 y aprender semi Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Dos años de trabajo Eh, eh Toremil 5 Ven y sigue en mi canal Que el stream va a comenzar Todo está arredillando Toremil 5 sin parar 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 Toremil 5 sin parar